El arroz tiene un método tradicional aquí, que era lo que te comentábamos el otro día. Cogen los troncos, los transportan, quema, bueno, hacen montones de tierra y troncos, después queman eso para aumentar la fertilidad. Y hacen pequeñas áreas. Tienen un rendimiento aproximado de una tonelada por hectárea. Porque eso, pues nosotros medimos el área que habían hecho ellos, y más o menos, pues el número de sacos, porque saca la saco, y ahí sacas la rentabilidad. Entonces nosotros introducimos mecanización. Introducimos técnicas de cultivo en el abono. Entonces nos interesa saber si nuestro trabajo realmente está mejorando la productividad que tenían antes. Por una parte, ahora sabemos que hemos aumentado el área, que producen más. Pero en rendimiento, está por ahí, por ahí. Entonces, el área la conseguimos ampliar con la mecanización, pero habría que ver ahora si aumentamos la rentabilidad, la productividad de la tierra. Claro, así como en el arroz estamos, digamos, cinco años y todavía no hemos encontrado el camino en las huertas, sabemos que ese es el camino. Sabemos que aquí la gente está muy contenta, producen bastante, con un poco esfuerzo, y ya sale el arroz. Porque el arroz se hace con superficies más grandes. El arroz es más grande. Y es difícil, porque el arroz lo tienes que tener inundado. Tienes que tener por lo menos cinco centímetros de agua, entonces ya requiere otro tipo de ten, para no depender del agua. Es decir, si te cuadra un año con muchas lluvias, el arroz te va a ir bien. Pero si pasa como en los últimos dos años en Mayune, que hay pocas lluvias, te vas a ir mal. Entonces, si hay, por mucho que hagas, si no hay agua, te vas a ir bien. No vas a aumentar. Y la manera que estamos pensando este año es controlando el agua, haciendo diques. En el tradicional, están haciendo un máximo de dos mil metros cuadrados. Dos mil metros cuadrados. Nosotros este año, con la mecanización, el mínimo eran mil doscientos cincuenta. El año que viene va a ser dos mil quinientos. Y tenemos gente que tiene una hectárea. Una hectárea, pues, ya es bastante, ya está bien. La hectárea está bien. En las zonas donde había mucha agua, ha salido súper bien. Aún hay un productor que ha conseguido dos toneladas en media hectárea. Eso son cuatro toneladas por hectárea. En comparación con una tonelada que están produciendo de la manera tradicional. Es cuadruplicar. Entonces, nosotros esperamos que para el año próximo, con el control del agua, podamos alcanzar cuatro, ya cuatro estaría súper contento, pero... Con tener dos toneladas por hectárea, una tonelada y media, estaría más que contento. Sobre todo que ellos, lo importante es que ellos aprendan la técnica. Después ya iremos mejorando. Pero si la técnica funciona y ven que no es complicado hacerlo, eso va a ir para arriba. Creo que, por ejemplo, una persona que lleva haciendo dos, tres años huertas, ya él ya más o menos ya sabe. Lo que pasa es que siempre va viniendo gente nueva. Siempre va aumentando el número de gente. Cada año casi estamos duplicando el número de productores. Entonces, a algunos ya nos hace falta hacer un seguimiento tan fuerte. En cambio, como llegan otros nuevos, a esos hace falta dedicarles tiempo. Entonces, es difícil de decir. Pero yo creo que con tres o cuatro años en cada cultivo, ya da para ellos saber bien cómo tienen que hacerlo. Así también experimentan varios años. Ven que no todos los años es igual, que algunos años hay unas dificultades, otros años hay otras. Algunos años tienes una plaga, otros años tienes... Decirte, porque hay algunos que participan en muchos fomentos. Por ejemplo, en huertas, el año pasado había 140, este año 265. En sésamo hay 165 también. Después en arroz hay 82. Y en crédito tenemos 104, 104 familias siempre. Y va variando. En cabritos, este año hemos comenzado, vamos a comenzar con 7. 7 porque cabritos llevamos también 3, 4 años y bastante más. Entonces, este año hemos cambiado un poco todo y yo he seleccionado una aldea que tiene también un área reservada para pastorear. Entonces, esa área es la que vamos a probar. Con 7 productores, si sale bien, pues ya daría para ampliarlo al resto del distrito. Y por el momento vamos a ir despacio y a ver cómo sale.